Yo me he contado en tu ruido directo, ya sé que no me arrepiento Tanto canto, eres tú la que controla Nando Cuando salgo en el nuevo escenario, diríjame que yo te canto Cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido Y te digo al oído, esta noche somos tu y yo Histérico, tu ruido me pone histérico, dale a mi botón, 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 yo te llevo